Quiere que te llame, quiere que te llame, quiere que te llame, quiere que te llame. Pide que yo te llame, pueda tu teléfono, como nos vamos a ver. Si tú no contaste el celular. Te llame el lunes, te llame el martes, miércoles y jueves también. De todas las llamadas perdidas, sobre eso no te llame, quiere que te llame. No me gusta molestar hoy, pero no es que se llamaron, mano mía, mano. Te voy a dejar un mensaje, baby. Usualmente no soy así, pero no lo pude evitar, que el que yo vi. Aquel material rellenando el jean, se ve que le está dando viendo el jean. Sigo pensando aquí, recordando como tú me nalabas. Pensando, hundiando y yo maquineando, lo dura que tú estabas. Voy directo a la raíz, haciendo pena lo que te yo doy. Yo afroca, negro o blanco, yo no voy con el color gris. Te pide que yo te llame, mira tu teléfono, mano mía, mano mía. Si tú no contaste el celular. Te pide que yo te llame, mira tu teléfono, mano mía. Si tú no contaste el celular, no, no, conmigo se quiere hacerle incontarte, pero sigo bien comparte. Mi mazo ha tratado, que el empleo es calle a calle. Pero como el destino choco, y a la nena que me pone bien loco. Viste mami que pequeño es el mundo, la vida te cambia en segundo. Viste mami que pequeño es el mundo, no, conmigo se quiere hacerle incontarte, pero sigo bien comparte. Y mi mazo ha tratado de la peça, y conmigo se quiere hacerle incontarte, pero sigo bien comparte. Si tú me tome calante, yo no puedo Te pide que llame, mira tu teléfono, mano mía. ¿Cómo nos vamos a ver si tú no contestas el celular? Me pide que yo te llame, cuida tu teléfono abajo. ¿Cómo nos vamos a ver si tú no contestas el celular?